hola hola qué tal amigos mi nombre es emilia costa soy miembro de venezuela provincial hoy tenemos un invitado de lujo un historiador conocido ampliamente en el mundo hispano y a quien personalmente yo admiro muchísimo se trata nada más y nada menos que el historiador colombiano pablo victoria él es doctor en economía y doctor en filosofía ha sido gerente general y consejero delegado de diversas empresas comerciales mayor de la reserva profesional del ejército colombiano profesor universitario de economía en varias universidades precandidato a la presidencia de la república de colombia el renombrado parlamentario colombiano muchos años también ha sido colonista en distintos diarios colombianos y españoles ha dado conferencias en diversas universidades academias militares y civiles de colombia y españa es miembro de la academia bolivariana de historia de la academia de historia eclesiástica de bogotá y de la sociedad colombiana economista también es caballero de la orden de santiago del santo sepulcro de jerusalén capítulo noble de castilla caballero capítulo noble de fernando sexto y gran cruz de la hermandad monárquica de españa acredita diversas publicaciones tanto de economía como de historia entre las historias tiene la otra cara de bolívar el día que derrotó españa a inglaterra los crímenes de bolívar al oído del rey el tercer conquistador gonzalo jiménez de quesada y un libro muy importante que hoy vamos a estar hablando sobre él que es el terror bolivariano no en la guerra y genocidio contra españa así que sin más bienvenido don pablo gracias muy amable muy queridos ustedes así es don pablo hay que decir que este libro del terror bolivariano no es la trágica historia de una de las guerras más sangrientas que libró el continente hispanoamericano no desde los inicios de la revolución independentista y el exterminio de españoles que decretara simón bolívar en venezuela hasta la reconquista de pablo morillo la cabeza de los ejércitos de pacificación enviados por la corona que lo inspiró usted por por investigar todo este linde sobre los actos terroríficos que hizo simón bolívar bueno realmente cuando por primera vez nos vinimos a españa por razones de seguridad en fin de después de varios años de estar en la política de haber sido diputado que llaman aquí sea congresista senador de colombia pues nos vinimos aquí y comencé a buscar una biografía de de en ese en ese tiempo de blas de leso y aquí en españa realmente no sabían quién era blas de leso no me puse a escribir esa biografía y y realmente me encaminé por el por el tema histórico pero aprendí una lección importante y es que la historia no es necesariamente como la han escrito porque normalmente quienes han escrito la historia son los que han ganado una guerra o han ganado las guerras porque cuando se escribe la historia con digamos el revólver en la mano si me permites el símil pues realmente se escribe lo que lo que se crea o lo que se quiera creer y y y y entonces me dio por investigar ya años después el tema de simón bolívar después de haber investigado otras historias y en fin y entonces yo como todos los colombianos hemos sido víctimas entre comillas de esa noción histórica de esas fantasías que se han tejido en torno a la libertad en torno a simón bolívar el gran libertador de las repúblicas hermanas hispanoamericanas particularmente sudamericanas y y pero en la medida en que fui investigando mucho más la vida de este personaje me fui dando cuenta de que alrededor de él se habían tejido realmente muchos mitos y y sobre todo ese tema de la libertad que realmente no fue una libertad que nos diera todo lo contrario lo que sucedió en su gobierno y en sus mandatos digamos fue una dictadura realmente abusiva y atroz y por supuesto ya incursionando en 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 su propia personalidad me comencé a dar cuenta de que era un personaje que que realmente tenía un problema psicológico sumamente grave y sumamente complicado una crueldad inmensa un personaje de de una crueldad absolutamente patética de manera pues que escribí este libro cuyo primer volumen pues ya está a disposición del público y el segundo volumen posiblemente también me lo publiquen aquí en españa que es la conclusión de todo ese periplo emancipador secesionista e inclusive criminal y empobrecedor de nuestras repúblicas porque vale la pena decir que simón bolívar fue el primero que dijo expropiese el primero que causó una inflación enorme por donde pasó por ejemplo en venezuela que entiendo yo que es el país donde has estado muchos años venezuela arruinó la economía venezuela quedó absolutamente arrasada hasta el punto en que comenzaron a circular y no lo vas a creer comenzaron a en vez de moneda de curso legal comenzaron a circular huesecillos de marrano que era con lo que se pagaban los bienes y servicios que se compraban porque la moneda se agotó es decir la inflación fue pavorosa todo lo que ocurrió en venezuela fue realmente catastrófico sí de hecho este también imprimieron algunos billetes con la firmia de juan germán rocio y otra gente y las y las personas no querían ese billete porque no tenía ningún respaldo no es que hay que llamarlo de esa manera pero bueno vamos a centrarnos un poco en el personaje del día de hoy que es simón bolívar y usted ha sido un gran estudioso sobre todo de sus orígenes no de que es una familia que estuvo involucrada en puestos de la burocracia administrativa del imperio español en altos cargos hay que decirlo muy bien también tienen personajes oscuros como juan vicente bolívar el presidente el ex presidente del perú de la riba güero decía que tenían deudas con hacienda también querían algunos títulos nobiliarios cuéntenos un poco de de la familia bolívar bueno la familia bolívar pues como todos sabemos era una familia inmensamente rica y yo pienso que ese odio visceral que tenía bolívar contra los españoles que les tenía un odio pero pero realmente patológico proviene justamente que esa familia pagó como 20 mil ducados si mal no recuerdo para obtener dos títulos nobiliarios y nunca los pudieron obtener y durante más o menos un siglo pelearon digamos jurídicamente en las cortes en las cortes españolas para que se les concediera el título por el cual habían pagado una suma considerable de dinero para creo que el rey había determinado que esa suma se se iba a disponer para ayudar a uno a un convento en venezuela y y estos señores pues pagaron esa suma pero nunca obtuvieron el título y porque no tuvieron esos dos títulos que buscaba pues hombre porque uno de los problemas graves según cartas de un tío de bolívar pues porque escondían a su bisabuela que tenía orígenes mulatos era una señora mulata y y entonces pues como que en el árbol genealógico que tenían que demostrar pues el tema de la pureza de sangre y tal pues la dejaban por fuera inclusive en las cartas del tío de bolívar se refieren a la bisabuela no por su nombre que era josefa marín sino que le llamaban le llamaban la fulana marín para no mencionarla siquiera y entonces pues aquí la corte se preguntaba oiga pero es que falta falta aquí una persona en su en su árbol genealógico y entonces como que no lo podían justificar en fin el hecho es que pues yo pienso que parte del odio que sentía simón bolívar es que después de un siglo de pelear jurídicamente para obtener esos títulos nunca se los dieron y yo creo que de ahí arranca esa animadversión contra contra españa sí que bueno que habla que habla sobre este caso de la bisabuela de bolívar no que muchos estudios se le dicen el nudo de la marín no hay que decir que el instituto genealógico de venezuela hizo un estudio de adn en el año 2012 que fue avalado por la academia nacional de historia de venezuela y ellos en las declaraciones cuando hicieron la publicación de las noticias hablaron no que había un historiador colombiano que decía que que me imagino que es usted no que dice que el bolívar tenía antepasados negros y eso es falso según las pruebas de adn es indígena era mestiza no que tiene que usted decir sobre estos ataques y sobre usted que ha leído e investigado la documentación referente al caso bueno hombre es que yo creo que que hay que salvar a bolívar de todas maneras de cualquier cosa cualquier tipo de ataque o no ataque cualquier trabajo digamos sustancial que se haga sobre este personaje y que de alguna manera disminuya su estatura de prócer romano porque fíjese usted que inclusive hasta en el propio peinado lo ponen no con 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 el pelo con el cabello en venezuela el rostro es totalmente romano como un emperador totalmente claro como un prócer romano pues cualquier cosa que disminuya esa esa figura pues cae muy mal y sobre todo en venezuela que hay una adoración digamos mística si se quiere sobre este personaje pero ese es un hecho cierto es su bisabuela y así así lo está constatado perfectamente por más que digan otra cosa pues tenía origen el mulato su padre si era español que inclusive le dejó una fortuna a esta niña marín y pero pues su su madre pues ella había nacido por fuera del matrimonio y su padre se vino a morir a españa porque regresó a españa pero ella quedó en venezuela y ese es el origen de la digamos de los ancestros de don simón bolívar además también hay que decir que tenía ascendientes alemanes de los sedler con equis que se escribía ese apellido sedler tenía ascendientes alemanes que entre otras cosas alguna crueldad también tenían porque fueron personajes también bastante crueles en su vida activa y en ese pasado un poco oscuro de don simón bolívar de manera pues que que no me extraña que que digan lo contrario porque hay que ponerlo como como un semidios como un personaje o como un patricio romano con todas las características que pueda tener eso porque de alguna manera como que no conviene que sea negro y de pero pero los mismos testimonios de los peruanos decían que este señor reflejaba una sangre que provenía de guinea según decían los propios peruanos sobre él y varias otras personas que que también lo dijeron de manera pues que que eso no creo que que es incontestable si tenía ancestros negroides sí correcto no hay inclusive hay gente que lo conocen personas que se refería a él como el sambo no el sambo exactamente bolívar sí bueno son este versiones que hay diferente sobre los diferentes sobre los orígenes de bolívar otra figura importante en la familia bolívar es su padre juan vicente bolívar no un personaje muy oscuro el cual se tiene un historial de corrupción enorme dentro de la burocracia en la capitanía general de venezuela e inclusive algunas denuncias de abuso sexual que tienes que decirlo sobre este personaje tan oscuro el padre el padre de bolívar inclusive se le llamó la atención por parte de un obispo porque pues tenía era un hombre muy rico pero abusaba de la servidumbre o de la gente que le servía de las mujeres particularmente inclusive casadas y eso producía pues un escándalo sumamente grande grande en una época en que pues estas cosas no se estilaban demasiado y había pues hombre la gente era mucho más pacata mucho más recoleta si se quiere lo inclusive en venezuela pues había unas costumbres es sumamente acentuadas en ese aspecto moral y el padre de don simón la verdad es que que inclusive hizo enviar a la cárcel a uno de sus trabajadores para poder quedarse con su mujer y que y y y poder inclusive intentó violarla y intentó hombre su pasado realmente es un poco escabroso y tétrico por no decir otra cosa si hay que decir que a lo mejor la infancia de bolívar tampoco fue muy positiva por llamarlo de algún modo porque su padre también murió joven y fue criado por un tío de él también por don por su abuelo creo que fue su abuelo perdón el que lo crió y bueno fue una infancia muy dura no hay que llamarlo de de alguna manera después su juventud estuvo en españa estuvo en las cortes conoció al rey fernando séptimo y en su viaje en españa él dice que fue rechazado es verdad o es mentira esto no yo creo que que no fue rechazado inclusive yo yo realmente no sé ese ese tema de fernando séptimo y que jugando a la pelota le tomó la corona y tal yo creo que eso es un poco de mitología lo que hay alrededor de eso y claro después de haberle tomado la corona de un pelotazo pero yo no yo no me no me imagino un niño con jugando con don bolívar o no jóvenes jugando a la pelota pues con una corona es un poco un poco estrafalario pero sí efectivamente simón bolívar estuvo estuvo aquí en venezuela aquí en españa e inclusive en francia es que recordemos que allá también tuvo amores con su prima que estaba casada con un señor ya mucho mayor y bueno de ahí nació un bástago simoncito pero fíjese usted no solamente quieren desmentir los ancestros de don simón bolívar sino que también no le quieren atribuir ningún hijo y parece que por lo menos yo le he localizado como una docena efectivamente efectiva como una docena entre entre ellos uno en bolivia que está certificado por el cura que cristian hizo al niño que lo bautizó de manera pues que eso es decir lo que quieren montar es una película de hollywood sobre don simón bolívar y casi que no ponerlo un poco por encima de los seres humanos sin pasiones un hombre absolutamente desprendido de todo lo físico era como un ángel tutelar digamos y eso y esa es la figura un poco que quieren montar para esa especie de adoración que hay en américa por este personaje pero hombre era tan falible como todos nosotros y esos mitos hay que desmontarlos que fue un hombre inmensamente cruel y fue un hombre y inmensamente disipado también porque por donde iba pues se servía de de las chicas que que se le presentaban en el camino así que que no era ningún salto no y el mismo josé antonio páez en su autobiografía lo dice que simón bolívar era muy dado no a las damas le gustaba el baile le gustaba muchísimo el baile no era como dice que merecele un bolchón por llamarlo de alguna manera efectivamente no inclusive en la ciudad de popayán tuvo relaciones con una hija extramatrimonial de uno de los patricios payaneses y y parece que la embarazó efectivamente la embarazó y el padre esa chica pues la hizo casar con con alguno de sus sirvientes que luego ese sirviente descubrió que el hijo que iba a tener era un simón bolívar y la mató de manera pues que 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 ya ya ves cómo se comportaba sí bueno es una historia muy cuando nos ponemos a leerlo los recónditos o documentos de bolívar pues hay muchas cosas oscuras no y bueno vamos a ir un poco más a lo que es la independencia ya llegados a la hora de esta guerra que fue una guerra civil hay que llamarlo de esa manera pues la mayoría de la población en hispanoamérica pues no estuvo a favor de la independencia fue muy rechazada sobre todo en los estratos más bajos de la sociedad que apoyaron a la monarquía hispánica y empezamos la guerra pues vemos que una vez declarada inclusive la independencia de venezuela se empiezan a cometer varios asesinatos se hablan de unas decapitaciones mandadas a hacer por francisco miranda en la plaza mayor de caracas apenas pocos días después del 5 de julio de la declaración de la independencia y bueno mira bolívar en esta época de la primera república no tiene tanto protagonismo pero si está inmiscuido en el gobierno de la primera república está en la defensa de puerto cabello que sé que usted la ha estudiado muchísimo y tiene también otras historias bonchonas no bueno la caída de puerto cabello fue culpa absoluta de don simón bolívar que le dio permiso a uno de sus oficiales para que se fuera a casar y efectivamente se fue a casar y mientras tanto pues los propios españoles les le tomaron la ciudad de manera pues que y él inclusive salió huyendo de la ciudad y le escribió una carta a miranda diciéndole yo soy el peor de los oficiales no no tengo derecho a comandar tropa y tal y una un arrepentimiento pues que luego no fue ni tan arrepentimiento porque todos sabemos que sigo molívar traicionó a miranda y lo hizo por el preso de manera pues que que en fin la historia es sumamente complicada de este personaje se servía de la gente porque realmente para él la gente no tenía mayor importancia sino en el sentido en que sirviera sus propósitos y miranda pues sirvió hasta cierto punto los suyos pero cuando dejó de servirlos porque miranda se arrepintió pues de hacer la guerra y ya quería hacer la paz se iba a eso sí con un buen tesoro acumulado para para europa y y lo hizo lo puso preso él personalmente entró a su habitación y inclusive miranda se despertó sobresaltado y dijo dejen el bochinche que es este bochinche bueno el bochinche era que le tenía la pistola en la frente de manera pues que que lo hizo poner preso y miranda murió en la carraca prisionero los españoles tuvieron entre otras cosas hay una oportunidad magnífica para haber arrestado a don simón bolívar porque él se presentó ante el comandante de la plaza y y finalmente el comandante de la plaza escribió le dio un pasaporte y dijo monteverde claro que le dio el pasaporte el general este que lo tenía lo tuvo en sus manos no y e infortunadamente lo dejó escapar si hubiera cambiado yo creo que la historia de la historia total el curso totalmente porque bueno quiere decir que bolívar fue el principal personaje de la independencia a quien quiera que se quiera o no se quiera no así es así es pero es así bueno después de la primera república pues llegamos a un año muy crucial dentro de la guerra que es el año de 1814 que es el año del decreto de la guerra muerte la cual bolívar pues manda a ser un total genocidio contra españoles y carlos resaltaba también mucho a los canarios porque hay que decir que la contrarrevolución de la primera república fue liderada por canarios y le tenía un poco de tirria por no decir de alguna otra manera y suceden varios acontecimientos como la masacre de enfermos en el hospital de la guaira también los asesinatos en valencia y una serie de atrocidades que usted las conoce muy bien y nos las puede contar no don pablo si bueno empecemos por el decreto el decreto fue expedido el 6 de enero de 1813 y dice así como esta guerra se dirige en su primer y principal fin a destruir en venezuela la raza maldita de los españoles europeos queda por consiguiente excluidos de ser admitidos en la expedición por patriotas y buenos que parece puesto que no debe quedar ni uno solo vivo es un decreto terrible efectivamente firmado por don simón bolívar y mire usted en el artículo noveno de ese decreto premia con grados en el ejército al soldado comillas que presentar en 20 cabezas de dichos españoles el cual sería ascendido al feres y el que presentar el 30 a teniente y el 50 a capitán es decir como los grados militares los iba otorgando dependiendo de las cabezas que presentaron su su ejército de españoles decapitados miserablemente pues efectivamente como usted decía juan bautista diarismendi que fue uno de sus mayores sicarios le reporta don simán a don simón bolívar lo siguiente ayer tarde fueron decapitados 150 hombres de los españoles y canarios encerrados en las bóvedas de este puerto y luego vuelve a decirle ayer tarde fueron decapitados 247 españoles y canarios y sólo quedan en el hospital 21 enfermos como tú decías y finalmente le escribe otra carta diciéndole hoy se han decapitado los españoles y canarios que estaban enfermos en el hospital último resto de los comprendidos en la orden de su excelencia la orden de su excelencia eso es muy importante decirlo porque efectivamente la orden era de asesinar a estos mil doscientos españoles que llevaban más de un año presos amarrados de dos en dos en en las digamos sótanos de esas edificaciones en la guaira en en caracas y en valencia y finalmente pues la orden de ejecución llegó y los sacaron de allí y los comenzaron a matar inclusive a machetazos y a sablazos para ahorrar pólvora es que sí claro es que esto es que esto es realmente terrible a los ancianos inclusive que no podían caminar pues los sacaban sentados en las sillas y los decapitaban y los asesinaban y algunos que quedaron que quedaron vivos quedaban vivos los los quemaron vivos los los tiraron al montón donde estaban los muertos y les prendieron candela manera a otros inclusive les aplastaban el caráneo con una piedra enorme de manera pues que estos fueron unos asesinatos terribles pero no fueron los únicos que cometió don simón bolívar tenía acuérdese usted de un personaje que yo hablo en mi libro por ejemplo el secretario de justicia era rafael diego merida hicimos y simón bolívar dice de él mire usted lo que dice era díscolo intrigante y perverso y su naturaleza estaba herida de la maldición del cielo y parece que en sus venas corría el veneno y en su mente residía el espíritu de satanás ese era su ministro de gracia y de justicia y esas eran las palabras que pronunció simón bolívar sobre este ministro que que tenía en su haber pues que eran miles de muertos también y de asesinatos y de latrocinios y de todo tipo de fechorías que hizo este personaje de manera pues que este era el personaje que iba a hacer la justicia en venezuela realmente diabólico pero mire usted el otro hecho absolutamente diabólico de este personaje arismendi que fue su mayor sicario hizo bailar sobre los muertos de esos asesinatos de los 1200 asesinatos que se cometieron en estas tres ciudades a unas damiselas vestidas de blanco como si fueran las vestales griegas y tal y las y las hizo bailar sobre aquellos muertos y estas niñas untadas de sangre o sea es que imagínese usted este aquelarre de la muerte la danza del paleto no la exactamente las hizo bailar la danza del palito de manera pues que lo que sucedió en venezuela fue realmente inclusive mucho más trágico que lo de la nueva granada porque bueno finalmente bolívar entró a la nueva granada hizo también cosas espantosas como por ejemplo sitiar la ciudad de santa fe de bogotá finalmente se la tomó y ordenó a sus tropas saquear la ciudad y violar mujeres durante 48 horas y cuando le reclamaron las autoridades caídas de santa fe que había cometido un acto terrible y que esto no estaba pues en los procedimientos de la guerra él dijo pues las leyes de la guerra me dieron la oportunidad o me facultaron para hacer eso y lo hice de manera pues que este hombre llevaba la crueldad a todas partes en colombia ocurrieron también hechos muy trágicos pero lo de venezuela es inenarrable porque en venezuela realmente sacó todo ese espíritu diabólico que tenía este personaje para asesinar gente y acabar con 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 todo lo que podía acabar en venezuela otro otro capítulo importante que señala usted en su libro el terror bolivariano es en la batalla naval de los frailes no bueno o el combate que como muchos otros historiadores dicen porque sin que no es una batalla pero bueno usted dice en el libro que había gente náufraga bolívar ordenó que le dispararán y uno de sus generales ducudrey holstein dice que se reía mientras los calles a él mismo le disparó a dos náufragos eso es un testimonio de primera mano pero mire le voy a decir le voy a decir cómo era el arte el arte de la mentira mire bolívar dijo lo siguiente en una oportunidad compatriotas yo no he venido a oprimiros con mis armas vencedoras he venido a traeros el imperio de las leyes un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar en su patria pero el 14 de octubre de 1826 bolívar este mismo personaje que dice que un soldado no tiene derecho para mandar en su patria dice la dictadura ha sido mi actividad constante entonces tiene o no tiene derecho era un mentiroso patológico es decir realmente es 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 admirable la capacidad que tenía para decir una cosa y la contraria sin ruborizarse apenas y mire usted le voy a dar otro ejemplo de la crueldad de este personaje esto lo confiesa en el congreso de la nueva granada el 14 de agosto de 1813 dice así bolívar después de la batalla campal de tinaquillo marché sin detenerme por las ciudades y pueblos de tocuyito valencia guayos cuácara san joaquín maracay tumero san mateo y la victoria donde todos los europeos y canarios casi sin excepción han sido pasados por las armas es decir pasaba por los pueblos y asesinaba a los civiles que no que no eran combatientes es decir la gente que que de alguna manera pues no no estaba en contra ni a favor de 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 la revolución sino que eran simples civiles que tenían sus sus comercios y en fin su vida cotidiana y los asesinaba también sin ninguna compasión de manera pues que ya te podrás imaginar la clase de patología que tenía este hombre y vale la pena decir lo siguiente el 7 de enero de 1824 bolívar escribe una carta a santander que era pues otro caudillo un caudillo colombiano realmente francisco de paula santander que ejerció pues la presidencia más o menos sujetado a a ciertas normas digamos democráticas entre comillas y con mayor observación de la ley aunque también tuvo sus deslices de crueldad pero muchísimo menos que don simón bolívar y bolívar le escribe una carta diciéndole me suelen dar de cuando en cuando unos ataques de demencia mire tú aún cuando estoy bueno que pierdo enteramente la razón sin sufrir el más pequeño ataque de enfermedad y de dolor es decir don simón bolívar sufría de unos ataques de demencia él mismo lo confiesa o sea que estamos frente a un personaje realmente de una patología un caso realmente psiquiátrico y es a esta persona a quien hemos elevado a ser el padre de la patria y el padre de todas estas cinco repúblicas que entre comillas libertó no sé de qué porque al final de su vida él se arrepiente de todo esto y al final de su vida esa raza infame esa raza maldita de los españoles que llaman fíjate tú va a morir a la casa de un español en santa marta que lo acoge que lo acoge en su casa don joaquín de mierda exactamente entonces estos son las confesiones de don simón bolívar que tenemos que creer en lo que dice que si tiene ataques de demencia sufre de esos ataques de demencia pues tenemos que creer que era un enfermo mental y es a esta persona quien se quiere sacar pues de de todo contexto histórico y ponerlo en una especie de altar un personaje que reclutaba niños para la guerra tú sabes que hoy en día pues eso eso es un delito castigado por la corte penal internacional pero no dejaba de ser un delito entonces que no fuera castigado por ninguna corte penal internacional pues reclutar niños de 12 años sobre todo niños indígenas y campesinas y campesinos pues so pena de muerte para sus familias y no iban a la guerra los niños de manera pues que que es este personaje que hemos hablado y un personaje que se llama a sí mismo Nerón porque dice en una carta que le envía a Santander dice lo siguiente he hecho el Nerón para los españoles él mismo se llama Nerón y efectivamente su conducta fue realmente neroniana correcto don Pablo bueno ustedes como sabrá en Colombia y también en Venezuela se suelen a veces como esculpar los delitos cometidos por el bando republicano y por Simón Bolívar diciendo no pero es que los españoles asesinaban mucho sobre todo Morillo también llegó asesinando gente pero algo que usted siempre ha dicho es que Morillo sometía a juicio ¿no? a los condenados en cambio Bolívar no efectivamente Bolívar Bolívar disparando primero y averiguando después en cambio el pacificador Pablo Morillo de quien entre otras cosas tengo un retrato original de 1822 de él un retrato que se sacó aquí en España para recoger dinero para las viudas de los caídos en la guerra Pablo Morillo fue un hombre un general honorable a carta cabal no obstante pues se recoge casi que toda la leyenda negra española porque pues en Colombia le llaman el pacificador y y claro lo culpan de ser un hombre inmensamente cruel que llegó y asesinó a todos los patriotas que no eran sino revolucionarios no sabemos por qué patriotas si tenían una patria contra la cual renegaron es decir renegaron de esa patria y andaban buscando una madrastra patria porque acuérdese usted que Simón Bolívar quería que Inglaterra entregar algunos de estos países a Inglaterra de manera pues que efectivamente don Pablo Morillo montó unos tribunales por ejemplo un tribunal de secuestros para secuestrar los bienes de aquellos que fueran condenados un tribunal de sangre para aquellos que fuesen condenados a muerte por delitos mayores y un tribunal de destierro según recuerdo y entonces Simón Bolívar don Pablo Morillo juzgó en en la pacificación de Venezuela y de Colombia llegó en 1815 pacificó Venezuela entró a Colombia pacificó la hoy Colombia entonces la nueva Granada y sencillamente comenzó a juzgar a los rebeldes de acuerdo con la ley él tenía esa ese mandato de la propia corona de don Fernando VII y sencillamente llevó al patíbulo a aquellos que fueron condenados por los tribunales salvo una o dos personas y le voy a decir los tribunales condenaron a muerte a muchos de los patriotas entre comillas que pelearon por la independencia y Pablo Morillo tuvo el cuidado y la curia de ponerles abogados para que los defendieran también en estos juicios de manera pues que fueron juicios con todas las de la ley donde los acusados se podían defender por ejemplo uno de los acusados en Cartagena le preguntaron hombre y usted porque no entregó la plaza de Cartagena cuando Pablo Morillo le pidió que la entregara y usted resistió allí hasta que Pablo Morillo se tomó a Cartagena por la fuerza de las armas ¿por qué no la entregó? y entonces él dice hombre porque me acometió un dolor en el costado que me tumbó a la cama bueno pues mire usted uno no puede como acusado defenderse tan estúpidamente porque bien habría podido dar orden de entregar la plaza así se hubiese acostado con un dolor en el costado bueno pues lo fusilaron porque eso no tenía remedio y a otros que fusilaron por ejemplo a Camilo Torres Camilo Torres inclusive llegó un pero Camilo Torres no cometió en Colombia en la Nueva Granada ningunos delitos atroces porque realmente pues sí fue un revolucionario un abogado revolucionario y tal un hombre inteligente de una gran familia payanesa pero no cometió delitos de sangre propiamente ni asesinó españoles ni nada sin embargo pues se rebeló contra la corona y finalmente el tribunal de sangre lo condenó a muerte por haber dirigido pues campañas contra los españoles y tal e inclusive por haber defendido a don Simón Bolívar porque fue uno de los responsables de haberlo defendido de todas esas matanzas que había ocasionado en Venezuela y cuando llegó a Tunja donde Camilo Torres estaba pues Camilo Torres lo defendió e inclusive de ahí salió con dos mil hombres para tomarse a Santa Fe de Bogotá pero quiero decir que un español muy amigo de don Camilo Torres se acercó a don Pablo Morillo y le dijo mire general este hombre no ha cometido delitos atroces ha sido condenado efectivamente pero si usted lo perdona si usted lo salva yo le doy su peso en oro y entonces Pablo Morillo le dijo mire si usted me vuelve a proponer una cosa de estas al que fusilo es a usted y lo despachó con cajas destempladas y bueno pues fue uno de los llamados mártires de los mártires de Colombia Camilo Torres otra de las personas que inclusive aquí pusieron en alguna parte una placa pues conmemorando pues el sabio Caldas que era primo de don Camilo Torres el sabio Caldas pues él hizo muchos descubrimientos en fin y tal científicos pero fue otro de los condenados a muerte y el sabio Caldas le pide al general Enrile que era el segundo de Pablo Morillo en la pacificación entre otras cosas Enrile general Enrile era cubano de nacimiento para que no se diga que los altos cargos no podían ser ocupados por los criollos pues este era cubano y era general de España entonces pues bueno era el segundo de Pablo Morillo y le dijo mire general yo soy un pobre sabio que se dejó arrastrar por esta infame revolución perdóneme porque digamos yo no tengo la culpa de haber sido arrastrado por esta revolución y tal yo seré yo seré su piloto en los viajes que usted haga yo seré casi su sirviente si usted me perdona la vida y Pablo el general Enrile le dijo mire España no necesita de hombres sabios sino de hombres leales y y de todas maneras lo fusilar sin embargo cuando tú miras las estatuas de estos próceres pues las estatuas son desafiantes son orgullosas se ve el orgullo no manifestado en la pose de sus estatuas y este hombre es el que se le humilla y le dice yo fui un pobre sabio que se dejó arrastrar por esta infame revolución perdóneme la vida ¿no? y entonces como comparas ¿no? esa postura en la estatua con lo que realmente sucedió ¿no? que muchos de ellos se arrepintieron sin embargo uno de los que no se arrepintió ese que no tiene estatua ese sí cuando le dijeron mire arrepiéntese de lo que ha hecho y lo dejo salir de la cárcel el tipo dijo no yo no puedo mentir le exijo que me fusile inmediatamente pero ese no tiene estatua o sea son los contrastes realmente de 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 esta historia fantástica y y casi que mitómana que nos han enseñado y con la cual nos han lavado el cerebro ¿no? porque libertad creo que muy poca porque lo que ha habido en América han sido dictaduras y dictaduras y constituciones y nuevas constituciones y en fin generales de hojalata que que han tomado el poder desde hace 200 años y y por los cuales pues estamos en la miseria en que estamos de América y dictaduras que también se inspiran en estas revoluciones que se llevaron a cabo a principios del siglo 19 ahora quería comentar algo que usted ha comentado mucho en su intervención que es la toma de Santa Fe de Bogotá ¿no? por parte de Bolívar hay que decir que hizo una cantidad de destrozos y también desapareció el erario de la Real Hacienda completamente o sea que no solamente fueron hechos de sangre sino también de pecunio ¿no? sí efectivamente porque digamos que nuestros libertadores entre comillas pues también hombre entraron a saco en las ciudades eso eso no cabe ninguna duda pero hay una diferencia y esa diferencia hay que hay que decirla y manifestarla por ejemplo la diferencia entre San Martín y la diferencia entre Bolívar San Martín se lucró él personalmente de de todos estos saqueos bueno el que mayor se mayormente se lucró fue el almirante Cochrane que era inglés que se le robó todo lo que San Martín se había robado en Lima y y y lo puso en sus barcos y y salió corriendo por Inglaterra en sus barcos pero San Martín también se apropió de muchas riquezas en el Perú la diferencia con Bolívar es que si Bolívar se apropió de riquezas como por ejemplo cuando asaltó las iglesias de Caracas y cuando asaltó la Real Hacienda en en Santa Fe de Bogotá pues digamos que robaba para otros asaltaba y le entregaba a sus generales ciertas prebendas y ciertas cosas inclusive para buscar sus lealtades entre uno y otro es que uno se lucraba personalmente y Bolívar no se lucró tanto personalmente cuanto que lucró a los demás digamos que esa es la diferencia fundamental entre estos dos digamos personajes que se levantaron en armas contra España Hay un personaje muy interesante sobre esto de la corrupción en lo que fue la Gran Colombia por llamarlo de alguna manera que es Miguel Peña él fue uno de los más cercanos colaboradores de Bolívar y fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Gran Colombia y Bolívar él comete un delito de corrupción robándose unos 320 mil pesos y Bolívar lo protege porque era uno de sus mejores amigos no sé si sabe algo de este caso sí pero no creo que me detenga mucho en mi libro sobre sobre ese tema pero efectivamente Bolívar pues hombre y a otra persona que también defiende es a Francisco de Paula Santander es que no solamente por ejemplo lo que es hoy la la quinta de Bolívar y lo que es hoy la hacienda donde pasan las vacaciones los presidentes que está al norte de Bogotá esa hacienda se la robaron a un cura español y Bolívar se la adjudicó a Santander que era su vicepresidente en la nueva Granada de Granada pues que sí él tenía ciertos favoritismos evidentemente en Caracas también es famosa la Quintanauco que se la adjudicó un primo de él el famoso Marqués del Toro pero bueno casos casos como este vemos de corrupción también preocupante dentro de lo que fueron la actitud de esta revolución bolivariana por llamarlo de alguna manera y bueno también entrando un poco y que la estamos padeciendo hoy ustedes particularmente en Venezuela la están padeciendo de una manera extraordinariamente destructiva claro si es como que se repite la historia no emigraciones a mansalva porque hay que decir que en aquella época mucha gente también emigró sobre todo acuérdate bueno acuérdate tú del éxodo de Caracas de 20.000 ciudadanos que los hace huir hacia Barcelona y a pie y que perecieron en el camino cientos y cientos de personas huyendo de Caracas por orden de don Simón Bolívar porque se acercaba Bobes a Caracas y este señor acuérdate tú que hace embarcar la plata robada la hace embarcar y se la lleva que entre otras cosas luego luego se la roban pues y y sucede lo que sucede con la plata de las iglesias pero que no fue la única vez porque en Jamaica también llevó tesoros de las iglesias que fueron decomisadas por los ingleses y que no se la devolvieron porque como así que usted es el propietario de esto y que era cantidad de hombre de vasos sagrados y de copones y de cosas eclesiásticas y como así que usted es el propietario de esto y se la se la decomisaron los británicos en fin hombre no fue la única vez evidentemente el saqueo de Caracas lo que hizo en Caracas y lo que hizo en distintas ciudades de Venezuela y del país efectivamente inclusive en su misma familia hubo gente que emigró como su hermana María Antonio que tuvo que emigrar a Cuba y pedir también una ayuda al rey Fernando al rey efectivamente claro al rey y el rey se la dio el rey se la dio le dio mil pesos mil pesos anuales para sostenerla porque ella le dice yo yo no tengo la culpa de ser la hermana del asesino de mi hermano ella se lo dice así del asesino de mi hermano porque ustedes me han embargado mis propiedades en Caracas y yo no tengo la culpa no tengo de qué vivir entre otras cosas se fue con sus cuatro hijos y su marido que era epiléptico y finalmente terminaron en La Habana casi pidiendo limosna y el rey se compadece de ella el rey español se compadece de ella y la agracia con mil pesos anuales para sostenerla en La Habana y al año siguiente se los dobla a dos mil a esta señora de manera pues que uno se pregunta dónde estaba la crueldad de los españoles con los criollos cuando esta señora le pide ayuda y el rey se la da son cosas que realmente claman al cielo entre ellas que una de las razones que nos dieron a nosotros en la enseñanza de los colegios era que los españoles no permitían que los criollos ocuparan altos cargos públicos es decir nos tenían bajo un yugo terrible y resulta que don Joaquín de Mosquera y Figueroa que había nacido en Popayán Colombia vino a España y fue elegido presidente de la tercera regencia española en tiempos después de la invasión napoleónica y este señor era criollo y fue elegido por las cortes españolas presidente fue quien publicó y firmó la constitución de 1812 uno de los signatarios de la constitución de 1812 que esto no lo saben los españoles a ciencia cierta y este fue un nacido en Popayán Colombia sur del país de manera pues que eso de un señor que ocupa casi que la silla de Fernando VII firmando la constitución de 1812 llamada la Pepa firmaba como yo el rey claro como si fuera digamos hizo las veces de rey firmando esa constitución y fue elegido por esas cortes ya me dirás tú si los españoles prohibían que los criollos ocuparan los altos cargos públicos que entre otras cosas más o menos estaban repartidos 50% y 50% usted dice leí una vez que en el ayuntamiento de Bogotá casi que el 80% eran criollos no el 100% el 100% en 1781 tal vez si mal no recuerdo la fecha en 1781 no había un solo español en el ayuntamiento de Santa Fe de Bogotá todos pertenecían a las familias criollas locales a la rosca criolla que nosotros llamamos todos pertenecían a a esa rosca porque hombre se elegían concejales por cooptación que era el sistema no había no había elecciones universales o voto universal pero había cooptación que es lo que hoy hacen los magistrados de las altas portes colombianas cooptan y seleccionan los reemplazos por votación interna digamos y eso era lo que lo que se hacía en tiempos coloniales entre comillas en tiempos de la presencia española en américa había ese tipo de democracia censitaria pero es que todos los países del mundo todas las potencias europeas tenían un sistema de votación censitario es que inclusive en la francia revolucionaria votaba el 0,001 o 2% de la población después de la revolución francesa y después de capitar a cientos de miles de franceses incluyendo al rey a la reina a Luis XVI y a María Antonieta no llegaron y en Inglaterra más o menos lo mismo un poquito mayor pero más o menos lo mismo no era universal el sufragio y en España pues tampoco y de manera pues que que no era una cosa extraordinaria el método de los españoles de elegir a sus magistrados y a sus altos cargos públicos y a sus concejales políticamente hablando de hecho las repúblicas durante todo el siglo XIX tampoco hubo democracia pero claro pero si es que fue Simón Bolívar el que puso la categoría del voto siempre y cuando tuvieras unas entradas autónomas siempre y cuando tuvieras propiedades él fue el que trajo ese sistema de Francia de manera pues que mire usted una revolución que él mismo dice Bolívar mismo al final de su vida dice lo único que hemos conseguido es la secesión o la separación o la independencia a costa de todo lo demás es decir se sacrificó todo lo demás por la independencia y todo lo demás no era nada más ni nada menos que toda la economía agraria industrial etcétera y el bienestar de los pueblos americanos porque eran muy ricos los pueblos americanos eran muy ricos así es que solo piensa que los piratas que nos iban a asaltar las costas no iban en busca de pobreza por favor los piratas iban en busca de riqueza y por eso era que abundaba la piratería contra las posesiones españolas porque eran muy ricas Lima era una de las ciudades más esplendorosas del mundo lo mismo que lo era Ciudad de México Ciudad de México era absolutamente esplendorosa tuvo alcantarillado primero que Londres y el bienestar era enorme porque inclusive un minero en México ganaba siete veces más que un minero en Sajonia Alemania y en la época según observaciones de Humboldt y según observaciones de personas de la época que comparaban con cuánto dinero podían comprar tantas libras de carne o tantos kilos de carne cuánto pan en fin eran unas estadísticas evidentemente muy primitivas el creador mexicano Toribio Esquivel habla de eso claro por supuesto de manera pues que y México después de la independencia tenía el 25% del producto interno bruto de los Estados Unidos el empobrecimiento fue generalizado y general en toda esa república lo mismo ocurrió en Venezuela mire lo que perdió América lo principal que perdió América fue el capital humano que salió huyendo de las costas americanas a donde le dieran refugio por la independencia y a causa de la independencia porque los creyos no querían independencia los negros no querían independencia los indígenas no querían independencia de otras cosas porque los indígenas sabía que les iba a ir peor con los criollos que con los españoles que los tenían en resguardos y los tenían y los tenían hombre por ejemplo protegidos porque los indígenas estaban protegidos solo podían suministrar el 20% de la mano de obra de las haciendas de criollos y de españoles y eso mantenía los salarios altos cuando vino la república pues todas esas tierras donde estaban asentados y protegidos los indígenas fueron rematadas por los independentistas y de ahí la pobreza de todos esos indios de ahí viene toda esa pobreza ancestral de 200 años de los indígenas que tenían que ya entregar el 100% de su mano de obra a las haciendas de los criollos y de los republicanos y como consecuencia una disminución enorme de los salarios al abundar la mano de obra si se quiere se cayeron los salarios al suelo y se quedaron esos indígenas sin tierra prácticamente y hay que decir que la mayoría de los que se adjudicaron esas tierras fueron los mismos criollos que eran los únicos que tenían efectivamente efectivamente y bajo qué lema bajo el lema de que los indios no tenían por qué estar protegidos porque ya todos éramos iguales ya todos éramos iguales claro rematemos las tierras y nos repartimos y las compramos nosotros no se remataron las tierras de ellos las tierras de ellos no se remataron en la igualdad y se tocaron y nada más bien se quedaron ellos con las grandes haciendas del antiguo reinato de la nueva granada hay otro tema importante en cuanto a la figura de simón bolívar que es cuando él estuvo en perú pues se autoproclama dictador y también cuando estuvo la nueva granada tenía un proyecto de hacer una monarquía o sea quería coronarse el emperador no sí efectivamente y yo tengo digamos en el libro varias inclusive una carta por ejemplo secreta que le escribe un señor Bresson a su majestad británica el 25 de enero de 1830 le dice le dice que si Europa le hubiera ayudado y si no fuera por sus primeros compromisos de liberalismo habría establecido en todos los países gobiernos que su máscara republicana se hubiera acercado al poder real a la monarquía para él para don simón bolívar y que si Europa no estaba dispuesta a hacer un esfuerzo sería mejor que ayudara a España dijo simón bolívar a reconquistarlos y volverlos a colocar en la clase de sus colonias es decir si yo si ustedes no me hacen rey mire yo prefiero que venga su majestad británica y reconquiste esto y le devuelva a España esta tierra de manera pues que efectivamente don simón bolívar si tenía ambiciones monárquicas y mire usted en 1825 bolívar se reúne con un agente secreto de Inglaterra un señor Mullen que le envía un informe al viscón de Melville primer lord del almirantazgo británico y le dice entre comillas lo siguiente usted puede decir que yo bajo el punto de vista de principios generales no he sido nunca enemigo de las monarquías sino que por el contrario las considero esenciales para la respetabilidad y bienestar de los nuevos estados y que si el gobierno británico llegase a proponer el establecimiento de un gobierno regular esto es de una monarquía o monarquías en el nuevo mundo encontrará en mí un promotor firme y constante de esas ideas claro esto era un mensaje subliminal diciendo hombre respáldenme a mí que yo le he dado la libertad a estas repúblicas y respáldenme ustedes para ser yo monarca respaldado por Inglaterra nada menos y su presidencia vitalicia que impone en Bolivia pues es una clara muestra de ese legado monárquico porque inclusive el presidente podía elegir su sucesor que era una especie de monarquía extraña de una monarquía republicana un híbrido un poco extraño pero que eso mismo refleja la ambición personal de que Bolívar tenía de ser el mismo monarca y que lo consagraron monarca respaldado por una potencia como Inglaterra de manera que cuál libertad republicana cuál cuento que nos han echado si Bolívar sí tenía ambiciones monárquicas para él y también es curioso como a la antigua Real Audiencia de Charcas le pone su nombre Bolívar República de Bolívar República de Bolívar claro efectivamente se llegaron a cuñar monedas en Bolivia con el rostro de él estándole en vida todavía en el año 1829 28 como cualquier monarca como cualquier monarca después dicen que era un gran republicano y que nada más quería la libertad de estos países es lamentablemente estas historias que no son contadas en el sistema educativo de las no son contadas en el sistema educativo y mire usted en 1830 unos meses antes de su muerte más o menos hacia septiembre de 1830 dice deseo que la justicia de los pueblos se establezca conforme en el tiempo de los españoles porque claro fue tal el caos que sobrevino en América las luchas intestinas las guerras civiles las disensiones políticas el conflicto político que se formó con todas estas en todas estas republiquetas que él pocos meses antes de su muerte añora que la justicia se restablezca conforme la tenían los españoles y dice además créame usted nunca he visto con buenos ojos las insurrecciones y últimamente he deplorado hasta la que hemos hecho contra los españoles dice tres meses antes de su muerte totalmente arrepentido totalmente arrepentido de lo que hizo de manera pues que con eso podemos juzgar lo que realmente sucedió pero hay una hay algo bien importante que me gustaría más o menos ir concluyendo con esto haciendo esta pregunta ¿a quién le convenía que nosotros nos dividiéramos en cantidades de repúblicas rivales unas de otras? porque fíjese usted digo rivales porque aquí en Europa que ha habido unas rivalidades muy acentuadas entre los países finalmente llegaron a constituir una unión europea políticamente hablando ¿no? a consolidarla pueblos absolutamente disímiles en lengua religión tradiciones etcétera todo los separa a los europeos y sin embargo lograr una unión y nosotros no hemos logrado ninguna unión entre nuestros países pero ¿a quién le convenía que no nos uniéramos y que nos dividiéramos en pequeñas repúblicas? pues a los ingleses además pero imagínese usted si no si todavía tuviéramos o estuviéramos dentro de un gran imperio español nuestra representación en en Bruselas en la Unión Europea podría ser de una magnitud y de un alcance político absolutamente insuperable creo que ganaríamos todas las votaciones si estuviéramos unidos con España eso no eso no eso no podía convenirle a las grandes potencias y ese es un mensaje que quiero dejar como bien establecido para que nuestros propios compatriotas los propios españoles piensen en ello y mediten sobre esta tragedia que nos aconteció con esta infame separación entre pueblos hermanos y con la madre patria así es don Pablo hay que decir que hay estudios que dicen que si se unieran todos los países hispanohamericanos y España serían la segunda potencia económica del mundo y eso metiendo los actuales productos internos brutos porque si desaparecieran las aduanas y todo eso pues sería multiplicado por dos o tres así es la riqueza así que bueno excelente su mensaje bueno estamos ya llegando ya al final del podcast nos hemos dejado algunas cosas muy importantes afuera como puede ser la navidad negra de pasto que es un tema muy muy sangriento es cabroso claro cabroso que también hay otro personaje venezolano muy importante como Sucre que fue el que Antonio José Sucre Antonio José ¿no quiere contar algo de la navidad negra de pasto? bueno pues hombre que en esa navidad Bolívar ordenó porque los pastuzos eran irreductibles los pastuzos no querían la independencia toda esa región al sur de Colombia se rebeló contra don Simón Bolívar y sencillamente la aplastaron y asesinaron a todo el mundo entraban a las casas y violaban a las mujeres sacaban a los hombres y los asesinaban en la calle y esto fue realmente un acto de un hombre que cumplió una orden por amor al propio Simón Bolívar y por esa lealtad indestructible que tenía con don Simón Bolívar que era Antonio José Sucre que era un hombre honesto generalmente digamos impecable dentro de lo que puede llamarse impecable en esas condiciones tan terribles pero obedeció una orden absolutamente infame que no fue una sola sino dos porque hubo dos masacres en Pasto y acabaron con esa población hasta el punto en que hasta hoy los pastusos odian la figura de Simón Bolívar y finalmente pues Sucre fue quizás el último caudillo que le quedó a él con alguna lealtad y que fue asesinado en Berruecos finalmente por allá por las tierras de Pasto cuando iba hacia el Ecuador a juntarse con su mujer en el Ecuador hay muchas teorías cooperativas de que fue el mismo pueblo pastuso el que pudo haberlo asesinado Agualongo sale de allí el indígena este que se rebeló y que auspició pues esta esta guerra contra contra Bolívar y contra la independencia y a favor del rey de España porque hay que decirlo de esa manera Agualongo luchó por los fueros de la corona española correcto don Pablo bueno de verdad que encantado de haberlo tenido el día de hoy es todo un honor para nosotros en Venezuela provincial hay que decirle a nuestros oyentes que su libro el terror bolivariano pueden conseguirlo en Amazon no sé si habrá alguna otra plataforma que usted quiera señalar don Pablo no yo creo que por Amazon se puede conseguir y en las librerías de Madrid y de España también se pueden pedir y estoy seguro que la editorial cumplirá con esos pedidos correcto don Pablo bueno muchas gracias ¿cómo? muchas gracias por la conversación yo creo que ha sido muy animada y en fin no no estamos encantados a ver si como le dije detrás de cámara algún día de esto nos conocemos de personas y llevamos las cámaras y hablamos de un personaje muy importante como Blas de Leso le dejo abierta la invitación para cuando usted quiera y bueno un saludo para nuestra audiencia de su parte don Pablo claro que sí por supuesto y mil gracias por la entrevista un abrazo y mucha suerte con esta emisión digamos que ilustrativa sobre lo que la mayoría de los americanos españoles no conocen yo creo que es primera vez que le habla a un medio venezolano ¿no don Pablo? sí efectivamente yo creo que si llego a Venezuela creo que me ponen preso instantáneamente seguro como dicen aquí en España le mando un fuerte abrazo don Pablo y bueno gracias un fuerte abrazo oportunidad gracias adiós un fuerte abrazo